Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar, estamos de regreso con la chisma Y prepárense porque este video de hoy promete Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones Comenten siempre, les contesto, compartan, regalenme un like Y sin más, comenzamos porque hay muchísimo de que hablar ¡No te vayas marica! ¡Ya comenzamos! Primero voy a desmentir un mito, una leyenda Lo que todos quieren pero que en realidad no ha pasado Y es que se ha regado por las redes cierto chisme Que Memo, el más deseado, el más querido, el más cotizado De la tercera temporada de la más draga Tiene fotos con su miembro erecto Deambulando por las redes Yo me quedé como que, wait, what? Y entonces puse a mis murciélagos a hacer investigación Y sí, dieron con las fotos y me las mandaron Pero mi gente, yo sé que ustedes tienen hambre Como mismo la tengo yo Todos quisiéramos ahora mismo tener un miembro viril caliente a nuestro lado Para las noches frías del invierno Pero lamento romperles la fantasía Porque la foto es real Pero el miembro es el que es falso Es un consolador Es un tronco Es de plástico Es de silicona Ese tronco, señor, rabote enorme Quilométrico No es de memo Es una prótesis Es un consolador Así que de eso es lo primero que quería hablarles Porque me tenían vuelta loca Habla de las fotos de memo Habla de las fotos Chicos I'm sorry Sé que ahora mismo muchos se van a echar a llorar Pero no Las fotos son reales Pero el miembro es el que es falso Y algunas de nuestras hermanas afroamericanas Están que las pinchan marica Y lo que echan es hielo En vez de sangre Como ustedes saben Que yo les había comentado ya anteriormente Si no fue acá en mi canal Seguro que fue en el podcast mío En privado con Anika Pero ya les había dicho Que en el show Savage De Rihanna Que como ustedes saben Es la dueña de Fenty Esta mega compañía Que ha salido marica de la nada Y se ha convertido En un éxito multivillonario Pues bueno El runway se celebró Se transmitió de hecho exclusivo Por Amazon Prime Y a muchas personas les llamó la atención Porque yo les había dicho Que las dos dragas invitadas Eran Sheikulé Y Jada Essence Hall Pero resulta que Gigi Goode También había sido invitada Yo no lo sabía Yo me quedé muerta De hecho Déjenme decirles Gigi Goode La verdad Que cerró por capacidad Mi amor En esas fotos De lo que fue La Tú sabes La entrada La alfombra roja O del color que la hayan hecho Que perra Se veía la Gigi Dando lesbiana realness Se veía mujeres Y bueno Pero ¿Qué creen? Obviamente La comunidad Drag Afroamericana Ahora está revuelta Ya que las personas Están muy dolidas Porque según ellos Hay racismo Dentro De el show Ya ahí fue cuando yo dije Dios mío Ya esto ya se está pasando Entre el Black Lives Matter Y todas las cosas Yo creo de que verdad Es como que Ok Lo bueno Lo bueno Pero no lo demasiado Resulta de que Todo el drama viene Que supuestamente A Jada Essence Hall La sacaron Casi que una milésima De segundo En lo que fue La transmisión Del runway Entonces la gente Se queja Porque Sin embargo Dicen como que Gigi Goode Tuvo hasta más protagonismo Dentro del espectáculo E incluso Fue después Hasta entrevistada J.Coolé Parece que está calladita Porque al final Le dieron su buen tiempito De pantalla Ella está como que Más tranquila Pero la gente Si está bien cabrona En todo este tema De que por qué Jada salió tan poco Y Gigi salió tanto Entonces ahora Todo el mundo está Porque Gigi es blanca Porque el privilegio Blanco Porque la supremacía Que como Rihanna Siendo negra Puede haber permitido De que una blanca Cogiera más tiempo De cámara Que una hermana De color En fin Hay mucho drama Con todo este tema De el runway Pero lo cierto es Que lo que tenemos Que mirar Es el paso Que hemos dado Como comunidad Como drag Y es algo Que es lo que Siento yo Hay que felicitar En este caso El hecho de que Tres hombres Vestidos de mujeres Cayeran en un show En un runway Donde muchas De las modelos Más importantes Del mundo No pudieron Calificar O clasificar A mi se me hace De que es un logro Enorme Entonces vean El lado positivo Vean el lado Que Gigi Y Gida Y Shay Lograron ser invitadas Por Rihanna Para el show Y dejen de buscar De la quinta pata Al gato Por favor señores Hasta cuando Porque todo tiene que ser Achacado al racismo Dios mío Por favor Despierten También si ustedes Recordarán Ya les había hablado Y vuelvo y repito No sé si fue En mi podcast O si fue Acá en YouTube Pero les había dicho Que sí Que efectivamente Brooklyn Heights Había dado positiva Para el COVID-19 Como ustedes saben Pues ella lo hizo Público Y ella dijo Que tenía que cancelar Todos los shows Que tenía ya programados Con el Drag & Drive Este espectáculo Donde todas las chicas De la temporada 1 De Drag Race Canadá Iban a estar de gira La gente viéndola Desde sus carros Y ella dijo Que de todas formas En el tiempo de cuarentena Iba a asegurarse Para recuperarse Y estar lista Para el Pride De Toronto Pero La cosa está En que alguien más Ha dado positiva De hecho Brooklyn Cuando hace el comunicado Dice de que Ella agarró el virus Porque estuvo Relacionándose Con personas Que obviamente Habían al parecer Pues contraído La enfermedad Al parecer Es un número grande Aunque ella no reveló Nombres Pero si se sabe Que Priyanka La ganadora Es así Uña y churre Con Brooklyn Y que creen A los días De salir la noticia De que Brooklyn Tenía COVID Priyanka sale También con la noticia De que también Dio positiva O sea Que al parecer Las dos Lo cogieron El mismo día Y en el mismo lugar Quien se lo pegó A quien No se Creo que ellas Lo cogieron Probablemente De una tercera persona Pero bueno De todas formas Si ya ustedes Le estaban enviando Buenas vibras A Brooklyn También aprovechen La oportunidad Para mandárselas A Priyanka Porque ella también Ha dado positiva Al COVID-19 Pero bueno Mandémosle Mucho amor A Priyanka Y a Brooklyn Por pronta recuperación Son mujeres jóvenes Fuertes De seguro Que van a poder Pasar Sin mayor riesgo A su salud Pues toda Esta lamentable Enfermedad Y ahora Quiero continuar Con un tema Muy polémico Y es que Como ustedes Recuerdan Ustedes todos Saben lo que pasó En la temporada 12 Sherry Pie El escándalo Toda la O sea La cosa esta Que se vio Draft Race Envuelto en una nube negra De la cual Creo que no van a poder Salir jamás Bueno Según Un artículo Publicado En un famoso Sitio De contenido LGBTQ Plus Y todas las letras Bueno Resulta que Se le hace una entrevista A este señor Que al parecer Sabe mucho O está directamente Relacionado con la producción Del show Y este señor Ha declarado De que hubo Una reina La cual fue Aceptada Para formar Parte del cast De la temporada 13 De RuPaul's Drag Race Y la puta llegó Y acto seguido Le dijeron Mami Recoge que te vas Votaron a la chiquita No la dejaron grabar Resulta de que Todo se debe A que ellos Descubrieron De que la chica En sus shows Acostumbraba A estar Como que Tomando el teléfono De todas las personas En el show Cogía el número Y por el Air drop Que es esta posibilidad Es como un bluetooth Muy particular Que existe Solo para las personas Que tienen iphone Es como que entonces Ella por ahí Por ese Air drop Estaba compartiendo Fotos en cuera Con el rabo al aire El culo al aire El hoyo al aire Todo al aire Como Dios la trajo Al mundo Entonces la producción Se enteró Y para evitar Otro escándalo La pusieron De paticas En la calle Y la gente Se preguntan Pero es que Hasta que punto Puede Drag Race Evitar este tipo De casos La verdad Mi gente Es muy complicado Porque a ti en el show Cuando estás audicionando Te hacen Un background check Para saber Si tú estás en bancarrota Si tú tuviste problemas legales Si tú tienes Alguna querella De un tribunal En contra tuya O sea Si mataste Si robaste Eso es lo que te aparece En un background check Pero fuera Más allá de eso Fuera de este tema Específico No hay forma Al menos legal De que ellos puedan Estar al día Con todo lo que Pasa En la vida De las chicas Que ellos escogen Como concursantes Eso es entonces Al final del día Un riesgo Que creo que van a tener Que correr de por vida Ojalá y siempre Se enteren Aunque yo escuché Que lo que ellos Están haciendo Es que una vez Que las chicas Son escogidas Invitadas a grabar La temporada Pues entonces Hay personas De la producción Que se está acercando Está contactando Con los clubs Donde ellas trabajan Con amigas cercanas Con las host Anfitrionas De los clubs Para preguntarles Cómo es O cómo lleva Su vida íntima O vida personal La competidora Quizás por eso A lo mejor fue Hasta que se dieron cuenta Y ojo Que este caso Que les estoy contando No es el mismo Del que ya habíamos Hablado anteriormente Al parecer Este es otro caso Dicen que ella Es de Nueva York Que es muy conocida Y algunos dicen Que es de la familia De la Bella Esta familia Iconica Del mundo Del voguing Y del drag De la cultura Queer En lo que es La ciudad de Nueva York Pero no se ha confirmado Si es ella o no De todas formas La controversia No solo termina aquí Como ustedes saben Hace muy poco RuPaul's Drag Race Ganó 6 Emmys En la más reciente entrega Del 2020 Y uno de ellos Fue al mejor cast De un reality show Resulta Que entonces Ha salido La primera víctima La que hizo El explote La que Detonó todo El Ben El chico El actor El muchachito El bonito El joven El que tiró Palante Debajo la boca A Sherry Pye Por el caso Del acoso sexual Bueno resulta De que el chico Ha vuelto a las redes Para denunciar A los Emmys Para denunciar A Drag Race Porque dice De que es una falta De respeto De que los Emmys Hayan decidido Darle un Emmy Que es un premio Iconico En el mundo De la televisión A Drag Race Como mejor cast Cuando todos ellos Saben de que Sherry Pye Era parte de ese cast Y de que Lamentablemente Echó a perder Toda la temporada Por culpa de Sherry Pye Hubo que editar Hubo que cortar Hubo que hacer Un public statement En el inicio De cada episodio O sea Sherry Pye Daño tanto La imagen Tanto del programa Como de la producción Como de Obviamente Ella misma Sus compañeras Y puso todo el mundo Literal A correr Marica Entonces dice Que es una falta De respeto De que las personas Que premian En los Emmys Hayan decidido Entregarle Este premio Tan importante Al cast Cuando lamentablemente Dentro de ese cast Había una Depredadora Sexual Esto de verdad Que él Lo trae Muy caliente Él está cediendo Entrevistas Está yendo a medios Y está buscando La posibilidad De que se Hable abiertamente Sobre el tema Porque él dice De que esto es Algo bochornoso Que una institución Como la Academia De Artes De Ciencias De la Televisión Haya decidido Premiar a Drag Race Como mejor cast Después de todo Lo que pasó Específicamente Como le ha dañado Psicológicamente No solo a él Sino a todas Las otras víctimas Que sumó Sherry Payne Marica Y después de meses De silencio Después de que ya Cuando casi Ni nos acordábamos La Sharon Needles La reina De Drag Race Temporada 4 Finalmente Sale Reaparece Públicamente En las redes Para A su manera Ofrecer Una disculpa Al fandom Algo que Llama la atención Es que ella Intentó Más bien Como que Justificar Su comportamiento No Digamos que En estos momentos Sino prácticamente Desde que ganó La corona Hace años Atrás Pero sin embargo Nunca llegó a decir Literal Que le pedía Perdón Por ejemplo A la chiquita Que denunció Todo lo que ella Le hacía Ella literal A la niña Nunca le pidió Perdón Nunca le dijo Siento lo que hice Siento si te traumé Es como que Literal Ella casi que O sea Evitó Siquiera Tocar el tema Con esta chica En cuestión Que fue la que Abrió la caja De Pandora De todas formas Tampoco Llegó a pedir Literal Una disculpa Al público Más bien Ella lo que vino Fue como que A decir Porque mi vida Que ha sido Un tormento Y que yo Con mi personaje Intenté Desquitarme De todos ustedes Y ser odiosa Para ver si así Llegaban a odiarme Y se olvidaban De mi Por favor Charm No nos mientas A ti te encanta Como a todo el mundo Estar en el ojo público A ti te encanta La atención Eres narcisista Y no lo digo a mal Está bien Es correcto Querer uno Tener fama Ser reconocido Porque si tanto Tú querías desaparecer Entonces ¿Por qué no te quedaste Con tu corona Y te fuiste Tranquila a casa Pero hiciste giras Sacaste producciones musicales Con las cuales Te fue muy bien Entonces Tú no querías Que el público Con tu comportamiento Errático Llegara a odiarte Y así se olvidaban De ti No digas eso Porque tú Siempre quisiste Estar ahí Brindando tu arte Y que la gente Lo tomara O lo dejara Ella comparte Que probablemente También estos Últimos tiempos Han sido uno de los Más oscuros en su vida Ya que su Compromiso que ella Tenía estable De hace un tiempo Decidió A raíz del escándalo Terminar la relación Que estaba Supuestamente A convertirse En una unión legal En un matrimonio Entonces ella Nos cuenta De que este chico Su pareja Pues después del escándalo Decidió Votarla Dejarla Se fue Dijo de que Él no iba a compartir Su vida Con una persona Como ella Y ella también Cuenta que Encima de todo esto También diagnostican A su mami A su madre De cáncer De mama Y entonces Es como que O sea Según ella Como que ha habido Demasiado Pasando Últimamente En su vida Ella de todas maneras Aclara en este Corto clip Que duró como Unos tres minutos De que muy pronto Probablemente Mientras hablamos Ya hasta Ha sido posteado Ella va a hacer Un comunicado Especial Explicando detalle A detalle Básicamente lo mismo Que ella estaba diciendo En el video Pero con más profundidad Lo bueno es que Al menos mi gente Ella reaparece Y de cierta manera Con o sin ego Al menos tocó Un poco el tema Nos actualizó De su vida De que está pasando Y bueno Pues ya lo que queda Esperar Es el famoso Comunicado A ver que tanto Explica Y que tanto dice Y a ver Si al menos ahí Tiene la decencia De Mencionar a la chica Pedir una disculpa Porque también De cierta manera Yo creo De que es válido De que ella Le pida Perdón Y bueno Pues así Terminamos Esta chisma De hoy No sin antes Recordarles Que muy pronto Marica El 20 de octubre Hemos tenido La buena noticia De que Drácula Va a sacar Un especial De dos horas Que va a funcionar Como estilo All Stars Como estilo Todos estrellas Donde van a regresar Las chicas De las tres primeras Temporadas Para competir Por una gran suma De dinero Y la posibilidad De regresar A la temporada Número 4 Esto de verdad Tiene a todos Los fans Muy contentos Lo que nos queda La duda Es si van a ser Específicamente Las competidoras De Drácula O si pudieran También llevar Gente De Drash Race Ya que Supuestamente En un post De Instagram Yuha Wamajaki No me acuerdo Bien ahora Como se llama La chinita Bueno Yuha Wamajaki La que hace Las revisiones Del Booklet Opinions Pues ella Casi como que Dio a entender Que ella Iba a formar Parte de ese All Stars De Drácula Recuerden que Si mal No tengo entendido Yo creo que En sus inicios Ella fue mucho Este estilo De Drac Ella hacía El mismo estilo De Drac Este como Que se hace En Drácula Lo que después Le bajó un poco La intensidad Y lo hizo Como que más Fishy Pero creo que En su momento Si llegó a ser Por un gran tiempo Una artista Dark Oscura Pero bueno De todas Formas Si aunque Ella no Forma parte Oficial De lo que Ha sido Hasta ahora Drácula Creo que Al menos Por venir De la vertiente Family Friendly De televisión Que es Drag Race A lo mejor Le dan la oportunidad Pero lo bueno Es que vamos A tener un show Especial De dos horas Las chicas Van a tener Que hacer Creaciones Espectaculares Van a tener Que hacer Un que otro Reto Pero recuerden Que es un solo Episodio Y la persona Que lo gane Si mal no recuerdo Se lleva 20 mil dólares Más la posibilidad De estar Oficialmente En el cast De la temporada 4 También les recuerdo Que mañana Lunes Es la gran final De la Latin Dress Race Internacional A las 9 de la noche La vamos a hacer En vivo Marica Por el canal Maritini Guión Bajo TV El martes Tenemos también La final De Love for the Arts Con tres latinas Luchando la corona El mismo martes Tenemos el tercer Episodio De la Maz Draga Y el jueves Tenemos la cuarta Entrega De la primera temporada De Dress Race Orlando Así que hay mucho Contenido Para la semana Esta que comienza Y espero Verlos por ahí En los comentarios O de cualquier otra Manera Porque ustedes saben Que todos los días Les brindo contenido Gracias por pasar Comparte este video Si te gustó Enséñale a todo el mundo Que aquí estamos Maricón Suscribe hasta el perro Y cuento con todos ustedes Nos vemos muy pronto Y por mi parte En mi canal Esta semana Tendrán Un nuevo Coven de las 3M También la revisión De Holanda Y por supuesto La revisión De la Maz Draga Y bueno Ya está casi que El espíritu navideño El doblar de la esquina Los quiero mucho Los amo Gracias por pasar Y nos vemos muy pronto En un nuevo video Bye Bye Música 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 ¡Gracias!